El Ministerio de Economía de Guatemala explicó que el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana le aprobó al país contingentes de arroz, frijol amarillo, maíz amarillo y blanco para 2018. Esta decisión del comierco le permitirá a Guatemala importar esos granos el próximo año sin pagar aranceles desde cualquier país, lo que garantizará el abastecimiento y la estabilidad de precios. Los contingentes aprobados para el país centroamericano son 5.000 toneladas métricas de frijol, 150.000 de maíz amarillo, 50.000 de maíz blanco y 26.000 de arroz, principales productos que conforman la dieta alimenticia de los guatemaltecos. Nos complace la aprobación de estos contingentes arancelarios, pues son productos que los guatemaltecos consumimos a diario, en especial el frijol negro y el maíz blanco. Esta medida sirve para garantizar su disponibilidad en el mercado durante el 2018. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, las intensas lluvias e inundaciones de las áreas donde se cultivan estos granos provocaron pérdidas de alrededor del 10% en la producción nacional, aunque no se precisó la cantidad. Los contingentes arancelarios son una medida de comercio internacional que permite a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio acceder a determinadas cantidades de mercancía haciendo uso de exoneraciones parciales o totales de derechos arancelarios durante un tiempo determinado. En Guatemala va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.